En Argentina se hizo en 1878, o sea, bastante cercano a lo del primero de mayo. Lo hicieron los tipógrafos. Hoy la actual Federación Gráfica Argentina hicieron la primera huelga. Fue la primera huelga que decretó el movimiento obrero, que decretó un sindicato. Hubo otras huelgas en Argentina. Los compañeros correntinos se negaron a hacer barco de la Triple Alianza para que no le hiciéramos la guerra a Paraguay. Esa fue la primera huelga conocida y la otra huelga es la huelga que hacíamos referencia recién a la Triple Alianza. Después tenemos la famosa semana tráfica, que fue la huelga de los obreros, los talleres Macena. Ahí también hubo una fuerte represión policial. Esto se hizo, fíjense, en el 19, en fecha parecida a lo que hacía referencia Urriste sobre la quema de las compañeras que murieron en la fábrica quemada en Estados Unidos. Nosotros tenemos muy de cerca lo que ha pasado con la forestal por el año 1922. Ustedes saben, la explotación muy conocida en la zona de la forestal también, represión, muerte. Esto fue constituyendo la lucha de las, de la clase obrera. La diferencia es muy importante entre la lucha de los trabajadores del norte con la lucha de los trabajadores del sur. Eso también tenemos que algún día discutirlo o saberlo. Porque las revoluciones y las conquistas parecieron hacerse en el norte, pero bueno, justamente los países como el nuestro habían sido sometidos a lo que alguna vez ustedes habrán escuchado hablar, de la División Internacional del Trabajo. Y los países centrales, los imperialismos, después los modelos económico-capitalistas, han pretendido que nuestros países sean solo exportadores de materias primas para ellos producir de la industria y vendernos a nosotros. Este es un símbolo que todavía no ha acabado. Y sigue habiendo en la Argentina dos modelos de país, uno industrial y el otro exportador. Entonces, este movimiento obrero estaba relacionado con el sector agropecuario, como el caso de la forestal, que era la explotación del tanino, como el caso de la Patagonia Rebelde, la famosa semana de la Patagonia Rebelde, de las huelgas del 20 y del 21, donde fusilaron a 1.500 peones rurales. Estamos hablando de fusilamiento llevado adelante por la sociedad rural y por el ejército argentino. 1.500 trabajadores fusilados por hacer huelgas. Entonces, esto me parece muy importante. También los procesos económicos que se vieron en el mundo y la lucha obrera tuvieron su consecuencia acá en la Argentina. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque yo le he estado comentando cuestiones que tienen que ver con el trabajo decente. El resultado de las luchas sindicales que se dieron en la Argentina tuvo un caso muy especial en la República Argentina. A ver si alguno me ayuda. ¿En qué derivó toda la lucha sindical? ¿Qué pasó? Que Argentina, dice, es uno de los países más avanzados en derechos laborales. ¿Qué ocurrió? Mientras en el mundo se daba esta pelea y todavía el OIT no tenía determinados derechos, la negociación colectiva, el derecho a la protección social, se presenta un hecho muy especial en la Argentina. Algunos se animan a arriesgar aunque sea. A ver. ¿Pero? El 17 de octubre. El 17 de octubre de 1945 se da un fenómeno de tipo único, que es la decisión de los trabajadores de tomar no solamente los derechos, sino la decisión de tomar el poder político de la Argentina a través del general Perón. ...y en ames e imprescindibles de la personalidad humana, un desconocimiento o agravio es causa de antagonistas, luchas y malestades sociales, consideran necesario y oportuno elucharlos mediante una declaración expresa, a fin de que en el presente y en el futuro sirva de norma para orientar la acción de los individuos y de los poderes públicos dirigidas a elevar la cultura social, significar el trabajo y humanizar el capital. Lo conceptual de esto es la primera vez que se ponen a los trabajadores en condición de igualdad que lo son. Para nosotros, en la Argentina, esto es un tema central. Es el cambio sustancial que ha tenido la existencia del movimiento agro-argentino y los derechos de los trabajadores. Nosotros no queremos que haya un grupo cada vez más rico y un grupo mayoritario cada vez más pobre. Esta es una herramienta eficaz. Esto es un arma para luchar contra la inscripción social, la negociación colectiva. Los trabajadores nos permiten discutir y consensuar el salario, la estabilidad en el empleo, el ingreso, el escalafón, las licencias, la carrera administrativa, los ascensos, las condiciones de seguridad e higiene laboral, los derechos y obligaciones. ¿De dónde vienen? Los convenios colectivos de trabajo tienen su origen en convenios de la Organización Internacional del Trabajo, o IT, que ratifican el derecho a la negociación colectiva para el sector público. Y en el rango constitucional y son de cumplimiento obligatorio para los países miembros como la Argentina. Estos convenios fueron aprobados el 27 de junio de 1978. ¿Qué tenemos que hacer para lograr un convenio colectivo de trabajo? Existe una ley nacional, la 24.185, que posibilitó y reguló la negociación colectiva entre la Administración Pública Nacional y sus empleados. La norma también es denominada como la Ley Abdala, en conmemoración a su mentor, nuestro querido compañero Germán Abdala. Nuestro objetivo es lograr que los estados provinciales y municipales se adhieran a esta norma. Así podremos establecer una mesa paritaria, compuesta por representantes del gobierno y los sindicatos. ¿Para qué sirve un convenio colectivo de trabajo? Un convenio colectivo de trabajo democratiza las relaciones laborales, hace que el empleador deje de tomar decisiones unilaterales y proceda a discutir con los trabajadores sindicalizados de igual a igual. Por lo tanto, un convenio colectivo limita el poder desmedido de los patrones e implica la ruptura de un poder absoluto sobre las relaciones laborales. Para profundizar la democracia de nuestro pueblo, tenemos que legislar nuestras condiciones de trabajo. Compañeros, la tarea que tenemos por delante no será fácil, pero es fundamental. Debemos prepararnos, formarnos, organizarnos mejor y afiliar más compañeros. Y el artículo 14-10 hoy perdura como los derechos centrales de los trabajadores. Es el 14-10, está sin derecho a los trabajadores. Como se explicó acá, se habla de un derecho fundamental, un derecho constitucional, que es el derecho a la negociación colectiva. Y es para todos los trabajadores. No hay discriminación entre público y privado. La única diferencia, como dijo el compañero, el doctor Espino Lavera, entre el público y el privado es la estabilidad en el empleo. Pero el resto de los derechos, lo dice, la negociación colectiva es para el privado, es para el público, la capacidad de organizarse sindicalmente, defender sus derechos profesionales. No hay división, es para todos. Por lo tanto, el derecho a la negociación colectiva también es para todos. Pero está en la Constitución, y está en la Constitución de Entre Ríos. Y esos derechos, si no somos nosotros los que peleamos por los mismos, obviamente que no lo vamos a... Lo conseguimos, lo tenemos, lo compartimos con otros sectores laborales, pero en nuestro sector aún esos derechos no están. Será responsabilidad nuestra hacer realidad la importancia que tiene el convenio de la negociación colectiva en manos de los trabajadores mismos. El trabajo productivo es lo que hacemos nosotros cuando vamos a la municipalidad, en el escritorio, o en la obra, o en el transporte, o en la enfermería, o en la escuela. La necesidad es productivo, justamente remunerado. El concepto de trabajo decente determina la necesidad de que sea justamente remunerado. Para hombres y mujeres, ahí se incluye la no discriminación en el empleo. En condiciones de qué? De libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. El concepto de integralidad, de la dignidad de los trabajadores, está expuesto en este concepto de tipo internacional, en procura que estos valores sean respetados, más allá de los modelos y mecanismos que utilicen los sistemas económicos en el mundo. Trata el OIT de imponer esto, y ya no es un convenio. Es un concepto político de la Organización Internacional del Trabajo de los cuales nosotros tenemos que tomarnos, porque sea constituido en un derecho. Además de todos los derechos y los convenios, nosotros tenemos la obligación de exigir la presencia del trabajo decente, y por eso lo dice la Constitución del Trabajo. Porque es un concepto de derecho de los trabajadores, fundamental. Siendo uno de los países que mal lo aplican, no adhirió, entonces no tiene la obligación de obligar a aplicar este convenio de que todos los trabajadores tengan el salario mínimo vital y móvil, por eso estamos excluidos los municipales de eso, y Argentina no firmó el convenio, y cuando hablamos la posibilidad de anunciar a la Argentina para que el salario mínimo vital y móvil de los trabajadores municipales sea igual que el de todos los empleados, no lo podemos hacer porque Argentina a ese convenio no ha adherido. La importancia que tiene, decía que tiene estos convenios, que también nos permiten a nosotros seguir constituyendo el resto del derecho colectivo y después que va a ser el derecho constitucional. De los cuatro derechos fundamentales, de todas las tantas resoluciones y convenios que tiene hoy, Edith dijo, si no me equivoco, en el 98, por ahí, dice, no, miren, todo esto es muy importante, todos estos derechos son muy importantes, pero hay cuatro, cuatro derechos que son los derechos fundamentales de trabajo. De todos los convenios que hemos hecho, de todas las resoluciones, hay que prestarle atención a los que toman estos cuatro temas. Uno de los temas es el no ser discriminado en el empleo. Y ahí es donde entra a jugar la lucha de los trabajadores frente a la discriminación de género, pero también hay otro tipo de discriminación de género, de raza, de sexo. Pero fundamentalmente es esto. En la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer en las condiciones de trabajo. Esto es uno de los derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Este debería ser uno de los derechos fundamentales de todos los países que integran la Organización Internacional del Trabajo. El otro derecho fundamental, lamentablemente un senador entrerriano hace poco me dio lástima y pensaba incluso en tantos compañeros muertos por eso, defendiendo el trabajo infantil. Uno de los derechos fundamentales es la lucha contra el trabajo infantil. Nosotros no podemos tolerar que se explote a nuestros hijos, los chicos están para ir a la escuela, para ir a la escuela, para ser felices. Uno de los derechos fundamentales de los trabajadores es la lucha contra el trabajo infantil. Otro de los derechos fundamentales, obvio, el derecho a no incluirse dentro del trabajo forzoso, del trabajo esclavo. Es un derecho internacional reconocido, un derecho fundamental. Basta entrar en algunos campos para saber que ese derecho no se cumple, pero este es uno de los derechos fundamentales. Y el otro derecho fundamental, y el principal, porque si no está este derecho del que vamos a hablar ahora, no estarían posibles los otros. Y es el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. ¿Qué significa? Que la posibilidad de cumplir con todos los derechos está directamente relacionado con la existencia del sindicalismo. Está relacionado con la capacidad de los trabajadores organizarse. Fíjense la importancia que tenemos los sindicatos, que tienen cada uno de ustedes, de los que están sentados acá, de hacer responsable la existencia de la organización sindical y la defensa de derechos humanos tan importante como lo que mencionamos, solo se hace a través de la existencia de los sindicatos. Por eso es importante que los compañeros se sientan felices de ser dirigentes sindicales, porque esto es lo que significa. Después de tanto tiempo y de procesos políticos, donde el sindicalismo es desprestigiado, entendamos que nosotros somos la base sustancial de consolidar la justicia social en nuestros países y en el mundo. El derecho a la sindicalización es un derecho fundamental. Sin ese derecho no hay otros derechos.